No me hable tú de droga, hablando de tu dinero Te coño en tu cara, con cantonas en el cuello Si solo tú usas una, y no tienes ningún sello Como tú ya conoces, hace tiempo par de ellos No me vengas tú de frente con chifras de luz El diablo me arde fuego, manito no tiene un reloj Si te equivocas conmigo, estoy para full, como en Detroit Por las noches a mí viene Freddy, y le invito a jugar a que voy A veces yo sufro de estrés, me pejudica a mezclar con precoces Algunos me quieren joder, con la clota voy a dar derecho al revés Sabes que tengo poder, que me faltan pocos palmillos que pulse mi play Sabes que tengo poder, manito a los nines, siempre está en mis pies Nosotros hacemos con esto el estilo que quieren, venimos a joder Vivimos en nuestra manera, como si estuvieras moviendo el carpeño Las drogas nos llegan en Dios de la puta, nos toman si fueran un rey Tenemos los kilos pa' caos, la gente la tenemos to' perigado Adiós